¿Cómo se propone en su corazón no contaminarse? Y como consecuencia de esto, a Daniel y sus amigos dice que Dios le da una sabiduría superior. No era que eran muy inteligentes de por sí, porque sí, porque eran muy inteligentes, sino que dice que había un espíritu superior en ellos. Eso nos hace a nosotros comprender que era el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo al venir a estos jóvenes, pues les daba esta inteligencia que Dios sabiamente se las dio para que ellos pudiesen desempeñar las funciones que tenían. Y vemos cómo del capítulo 1 al capítulo 6, el libro de Daniel tiene, es básicamente una narrativa secuencial, en la cual vemos eventos históricos que podemos ubicar perfectamente cómo va avanzando la historia. Pero al llegar al capítulo 7, hay un giro en el libro y ese giro tiene que ver con varios aspectos. Uno, el lenguaje. Nos referimos o hablamos juntamente de que ya no es una narrativa secuencial histórica, sino que de capítulo 7 en adelante, el lenguaje que se utiliza, primero que todo, es simbólico, es profético. Dios le va a hablar a Daniel en símbolos, en visiones, en sueños y también ya no guarda una cronología específica ascendente, sino que Dios comienza a mostrarle aspectos del presente, del pasado, del futuro, de lo que él va a hacer con la nación. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante y es ¿por qué razón? Es decir, ¿por qué Dios le place en ese momento hablarle a su pueblo? El libro de Daniel nos enseña algo y es el tema central del libro de Daniel, que para nosotros es verdaderamente relevante, más en estos tiempos, como decíamos antes. Y esto que nos enseña el libro de Daniel es que Dios está, ha estado y estará en control de todo, aunque no parezca. Dios siempre ha tenido el control de la historia y los acontecimientos que nosotros vemos ocurrir en el mundo, que a veces no entendemos, a veces difíciles, que nos preguntamos a veces ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente a nosotros nos dan una comprensión de ese Dios que tiene control de absolutamente todo. La palabra de Dios, como lo hemos estado viendo en semanas pasadas y como vamos a ver un poco también el día de hoy, nos muestra como todo lo que nosotros estamos viendo hoy, ya la Biblia lo había anticipado, inclusive cosas que en el tiempo de Daniel ni siquiera estaban en el radar, Dios se las anticipa a Daniel para que Daniel esté preparado. Y como hacemos casi siempre en la iglesia en algún momento, repita conmigo, estar preparado. El pueblo de Dios tiene que estar preparado. Debemos estar preparados. ¿Y por qué? Podría preguntarse, ¿por qué tengo yo que estar preparado? Yo veo cómo voy a solucionar mi vida. La razón por la cual usted y yo tenemos que estar preparados es que hay cosas que acontecen y que van a acontecer que son más grandes que nosotros mismos y que tenemos que tener la sabiduría para poder responder a ellas de la manera más adecuada, de la manera que Dios quiere y que también nos conviene tanto a nosotros como a nuestras familias, las personas que están con nosotros, gente que podríamos alcanzar, gente que podemos tocar. Entonces, nos damos cuenta que el libro de Daniel, número uno, era Daniel hablándole, Dios a través de Daniel a un pueblo que estaba en un exilio. Esto obviamente lo ubicamos aproximadamente en el 539 a.C. y Dios está hablándole a Daniel, mostrándole a ese Dios que está en control de todas las cosas. Pero hay algo bien interesante también que podemos ver aquí y ya en pocos minutos vamos a entrar en la médula del mensaje. Pero hay otras cosas que nos enseñan el libro de Daniel en un vistazo general que son bien, bien relevantes. Y una de ellas es Cristo en la profecía. La Biblia tiene una capacidad que le hemos denominado aquí a lo interno en la Iglesia de Historia Futurista y es esa virtud que tiene la Biblia, que no tiene ningún otro libro. Y esa virtud básicamente es de poder anticipar el futuro. Hay cosas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también, pero eventos que ya se cumplieron, que fueron anticipados, que se cumplieron mucho tiempo antes. Es decir, Dios lo anunció y después aconteció. Y una de las cosas bien interesantes que nos muestra la palabra del Señor es en Daniel capítulo 2, versículo 44, cuando Dios le está mostrando a Daniel la interpretación de un sueño que tuvo en Abucodonosor. Y ese versículo nos dice lo siguiente. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será conquistado. Este y otros versículos apuntan directamente al Mesías, lo cual es algo espectacular, porque desde el Antiguo Testamento ya venía hablándose y mostrándose lo que Dios haría a posteriori, en el futuro, cuando el Señor trajese a Cristo, que ya para usted y yo es algo que se cumplió, pero nos afirma en la veracidad, en la verdad, en la pertinencia de la palabra del Señor. Este sueño que Dios le había mostrado a Abucodonosor, no vamos a entrar en profundidad, pero Dios básicamente le muestra a los cuatro reinados que iban a gobernar la tierra de ahí en adelante, desde el momento en el cual Abucodonosor estaba en su trono. Recordemos que estaba Israel, Babilonia. Abucodonosor era el rey de Babilonia. Ellos conquistan Israel. Y luego de este gobierno o de este imperio de Babilonia vendrían otros. Vendría el imperio de Medo-Persa, luego vendría Grecia y luego vendría Roma. Y Roma sería el último imperio que es en el cual nosotros estamos hoy, antes de la venida del Señor. Dios le muestra, aun a este rey que no conocía a Dios a través de este sueño, que él no entiende cómo la historia se iba a desenvolver hacia el futuro. Y a Daniel le da la interpretación. Y nosotros, pues como hijos de Dios, podemos tener esa claridad. Entonces vamos a entrar puntualmente en el capítulo que nos compete hoy en día, que es el capítulo 9. Decíamos que del capítulo 7 en adelante tenemos ya un lenguaje simbólico, un lenguaje profético que está aconteciendo. Entonces aquí vamos a ver, ya estamos introducidos en esa sección y vamos a ver un segmento importante en el cual ya había pasado ya había pasado el imperio babilónico, ya había pasado el imperio Medo-Persa y Dios le está mostrando a Daniel en este momento lo que va a pasar. Hay alguien simil. Entonces, vamos a leer, Daniel capítulo 9, vamos a leer del 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Darío, hijo de Azuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta. Jeremías, la desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí con cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Bien, vamos a hacerlo por partes. Hasta aquí estamos viendo entonces algo particular. Vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo está pasando esto? Lo primero que nos dice es que era en el primer año de Darío. Darío el Persa. Entonces recordemos que teníamos a Babilonia, luego venía el imperio Medo-Persa y luego venía el imperio de Grecia y luego Roma. Estamos justamente en ese segundo imperio. Daniel ya había visto algo acontecer, algo verdaderamente destacable. Y era que esta potencia mundial, Babilonia, había conquistado muchas naciones, dentro de ellas la suya, Israel. Y ahora Babilonia había caído. A este tiempo se había levantado el imperio Medo-Persa, que fue una confederación. Ellos habían atacado Babilonia y lo habían vencido. Lo interesante es que Daniel, a pesar de que era un esclavo, tal vez con privilegios ya para este momento, dentro de la nación de Babilonia, Daniel no muere. El pueblo de Babilonia es derribado, es derrotado. Medo-Persa se establece y Daniel le permite continuar en un rol, inclusive un rol muy importante dentro de la nación. Y ese rol después iba a tener un lugar todavía más destacable. Pero aquí Dios lo que le está mostrando a Daniel son cosas que van a pasar. Dios guarda la vida de Daniel en este imperio. Pasando en la transición de poderes de Babilonia Medo-Persa, Dios lo guarda. Y aquí Dios le comienza a mostrar, inclusive en los capítulos anteriores, 7 y 8, Dios empieza a mostrarle el futuro a Daniel. Pero aquí ocurre algo bien interesante, que es cómo Daniel comienza a desarrollar un entendimiento de lo que Dios va a hacer con el pueblo suyo. Entonces vemos que nos dice que es el primer año de Darío. Estaba recién comenzando esa transición de poderes donde estaba Darío, el persa. Y dice que Daniel, en ese momento, él está leyendo. Dice que él llega, él comienza a leer y dice lo siguiente. Logré entender, en el versículo 2, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Y esto nos hace a nosotros comprender algo bien interesante. Y es que Daniel, número uno, tenía una vida de oración, sí, pero alimentada y nutrida por la palabra. Que es uno de los puntos importantes de aplicación que vamos a retomar más adelante, pero que podemos notar aquí una particularidad. Podemos llamarle un tip, una clave, un secreto. De cómo desarrollar una vida de oración efectiva. Daniel estaba leyendo la palabra y no estaba leyendo cualquier cosa. Dice que él estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Y dice que él entiende que los años de la desolación que Dios había anunciado al profeta Jeremías eran 70 años y resulta y acontece que estaban en el 539 a.C. Estaban a muy corto tiempo de que esos 70 años se cumplieran. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque aquí Daniel menciona que estaba leyendo del profeta Jeremías, pero lo menciona de una manera muy sucinta. Pero en mi curiosidad, buscando qué fue exactamente lo que leyó Daniel del profeta Jeremías, lo ubicamos puntualmente en Jeremías capítulo 25, en el versículo 11, el cual leo para ustedes. Dice de la siguiente manera, toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas. Aquí impresionante. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre la convertiré en un desierto. Entonces, Daniel, lo que ocurre aquí es que Daniel está revisando la profecía. Daniel está viendo justamente lo que habría de acontecer y él se encuentra con esta verdad. Y pongámonos por un momento en los zapatos de Daniel. No había Google, no había muchos libros de estudio bíblico. Para Daniel estudiar la palabra, pues veamos esos rollos que pusimos en esas imágenes. No es como nosotros hoy que podemos tomar un iPad y podemos ver las cosas y tenerlas claramente y comparar con un montón de versiones y tener visibilidad y hacer búsquedas rápidas en Internet. No, ahí era manual y era un trabajo tedioso. Daniel tenía que tomar los rollos, tenía que buscarlos y pensemos en un momento. ¿Cómo llegaron esos rollos a Daniel? ¿Cuándo salieron de Babilonia se los llevó o hizo una búsqueda entre las ruinas de Israel cuando ya estaba en Babilonia? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que Daniel sabía que era importantísimo que él se mantuviera pegado a la palabra y que tenía que pelear contra cualquier cosa que lo fuese a distraer de mantenerse en ella, porque dependía de ella su vida. Y lo mismo ocurre para nosotros hoy. Daniel tiene este rollo y él no deja de buscarlo. Él lo investiga y llega a este punto particular y qué lindo Dios, como faltando aproximadamente un año, según los estudiosos, faltaba aproximadamente un año para que se cumplieran los 70, Dios permite que Daniel venga y se tope con esto aquí. Era el punto neurálgico, era el punto clave que Daniel tenía que conocer para comenzar entonces todo lo que este capítulo va a desarrollar. ¿Qué nos hace a nosotros darnos cuenta? Que Daniel tenía una vida de oración que también permanecía en la palabra y que Daniel entendía la escritura y a partir de eso él oraba. ¿Y cómo orar? Pero podría preguntarse, Daniel lee esto y cómo orar. Bueno, uno ora a partir de lo que la palabra de Dios le enseña. Si bien Daniel pudo darse cuenta de que ese tiempo de exilio estaba por acabar porque eran 70 años, él también tenía que saber otras cosas para entonces poder orar de la manera que oró. Y puntualmente en el antiguo pacto, en el libro de Deuteronomio, con lo que casualmente iniciamos el mensaje, nos habla de esas bendiciones, de esas obligaciones y de esos beneficios del pacto. Y Dios en su misericordia, Dios es tan bueno que él también, cuando el pueblo, él sabía que el pueblo era un pueblo muchas veces desobediente, cuando el pueblo caía en desobediencia y en pecado, Dios dejó cláusulas en las cuales él dijo y si ustedes vienen todas estas maldiciones y estos pecados, pero se arrepienten y se vuelven a mí, entonces yo, en la dios responde, Dios también va a hacer lo suyo y él va a restaurar al pueblo. Y quiero leerles un poco de lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 28, del 64 al 68, luego voy a leerles Primera de Reyes del capítulo 8, versículos 33 al 34, para que entendamos un poco cuál era el marco conceptual, funcional en el cual Daniel desarrolla su oración. Porque la oración no es algo antojadizo, la oración tiene contenido. Y si usted quiere orar y ver respuestas de Dios, es importante que conozca la palabra. Entonces, Deuteronomio 28 dice lo siguiente, Pues el Señor, aquí está hablando de las maldiciones, te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían. Dioses de madera y de piedra, en medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche. Y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que te prometí, que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte, como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Vean qué duro esto que estamos escuchando acá. Y uno podría pensar, pero qué Dios más malo. No, no es ningún Dios malo. Este Dios que les estaba dando esta advertencia al pueblo de Israel, aquí hace muchos siglos atrás, antes de todo esto, también les había dado una serie de beneficios y de bendiciones de su obediencia, los cuales tenían un propósito y era proteger, resguardar Israel y que después Israel fuese esa base, ese fundamento para que viniese el Mesías. Pero también Dios, con todos los beneficios que le dio, como hoy en día también, conllevaban una responsabilidad. Ellos debían mantenerse adheridos a Dios. Y aquí es importante señalar un punto, y es que si Dios es bueno, si Dios quiere bendecirte, si Dios quiere amarte, pero la relación con Dios es una relación de pacto, la cual conlleva responsabilidad. Yo no me acerco a Dios para que Dios me haga un favorcito y me eche una bendición encima y me resuelva el problema y si después te vi, no me acuerdo. Así no funciona ni funcionará Dios y el ser humano, a veces le cuesta comprender eso. ¿Cómo entonces es que Dios se involucra en nuestros asuntos cuando yo me involucro en los de Él? La palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, aproximarnos a Dios, pero de manera genuina, no de labios, sino de corazón. ¿Qué es aproximarse a Dios de corazón cuando usted es genuino? Cuando en las prioridades de su vida, la número uno es Dios. Todo lo demás después va cayendo por su propio peso. Llegar a eso amerita observación, amerita meditación, reflexión, acercarnos, conocer a Dios, pero es lo más importante que el ser humano tiene en frente suyo. Conocer a Dios es la vida eterna, verdaderamente. Aprender de Él, aprender sus caminos. Dios les da entonces bendiciones y les da maldiciones. Israel desobedece y viene esta maldición sobre ellos, la cual vemos plasmada. Y todo esto está en el interior de Daniel en su mente, corriendo. Daniel está viendo lo que le pasó, lo que está aconteciendo con su nación, que están de esclavos, de exiliados en otra patria, pero no en otra patria, en otra nación. Y también comienza a darse cuenta entonces, por otro lado, que Dios había anunciado estos 70 años de desolación y el Señor, en Primera de Reyes, cuando se construye el Templo de Salomón, Salomón hace una reflexión en forma de oración acerca de cómo Dios trata a su pueblo cuando su pueblo es desobediente. Y quiero leerla para ustedes. Dice de la siguiente manera, si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a tus antepasados. Bien, ¿qué vemos aquí? Continúa, voy a terminar de leerlo, aquí leí el 33 al 34, pero más adelante dice, si ellos pecan contra ti y quién nunca ha pecado, dice, aquí habla Salomón, ¿verdad? Dice, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra, tal vez en esa tierra, donde estén desterrados se vuelvan a ti y arrepentidos y oren así, hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con todo el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra, haz que tus captores le tengan compasión porque es tu pueblo, tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto ese horno para fundir hierro. ¿Qué vemos aquí entonces? Daniel era un hombre de oración pero era un hombre de la palabra y cuando Daniel llega y está leyendo este libro como nos muestra el capítulo 9 versículos 1 y 2 Daniel comienza a conectar los puntos y a darse cuenta la nación de Israel están de esclavos aquí en este lugar pero Dios había dado un pacto en el cual había bendiciones y maldiciones y aún si caíamos en las maldiciones Dios dijo que si nos arrepentíamos él traería un cambio y esto desata entonces una acción de parte de Daniel que es lo que vemos justamente en el versículo 3 dice me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de ceniza para pedir ayuda con oración y ruego Daniel se da cuenta que si estaban por cumplirse los 70 años y que era un momento adecuado y era preponderante que hubiese una oración de arrepentimiento de parte del pueblo de Dios por los juicios que Dios había ejecutado y eso justamente era lo que iba a traer un cambio en todo el entorno social económico que la nación de Israel estaba viviendo cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia sabe la palabra de Dios nos enseña que en los posteros tiempos habrían pestes habría plagas pandemias que una nación se levantaría como otra en forma de guerras y en diferentes maneras también y que cuando eso acontecía o acontezca nosotros tenemos que saber algo que el tiempo está cerca que tenemos que dar testimonio esto nos habla a nosotros entonces que el pueblo de Dios en ese entonces verdad era un momento en el cual ellos tenían que levantarse en arrepentimiento tenían que orar tenían que pedirle a Dios para que Dios interviniera verdad interviniera perdón en ese momento en lo que estaba aconteciendo y a nosotros también hoy que estamos en medio de un pueblo que le da la espalda a Dios muchas veces que su compromiso es endeble que viven entre dos aguas que tenemos que volvernos en oración en ayuno a Dios para que él intervenga a favor de esas personas porque el tiempo se acorta la venida de Cristo es inminente y así como un virus puede transformar el entorno social macroeconómico en cuestión de semanas la venida del Hijo de Dios dice la Biblia que será como un abrir y cerrar de ojos y todo va a ser transformado y hay gente que está más preocupada por el coronavirus y por estas cosas que por la venida de Cristo nosotros tenemos que estar bien atentos y ocupados a este acontecimiento tan importante que viene sobre la tierra porque en realidad eso es lo único que vale cuando usted y yo morimos o partamos con el Señor absolutamente nada de lo que usted tiene aquí se lo lleva hay algo mucho mejor que nos espera si nos vamos con el Señor y es en eso que tenemos nosotros que ocuparnos vemos aquí algo entonces por causa de que Daniel está en la palabra de Dios él entiende los tiempos entiende lo que se está dando y no solamente eso sino que de parte de Dios se mueve algo a favor suyo y es que dice que mientras él está orando dice que de parte del Señor viene también una respuesta y entonces vemos continuando con el texto con el estudio en el versículo 4 vamos a leer del versículo 4 en adelante nos dice de la siguiente manera y esta fue mi oración al Señor mi Dios esta fue mi confesión Señor Dios grande y digno de ser temido que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman repita usted conmigo con los que te aman y cumplen tus mandamientos hemos pecado hemos hecho lo malo hemos sido impíos y rebeldes nos hemos apartado de tus leyes y de tus mandamientos no obedecimos a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya Señor es la justicia y nuestra es la vergüenza vergüenza que hoy llevan todos en Judá todos los habitantes de Jerusalén todo israelita cercano y lejano todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste Señor nuestra es la vergüenza y de nuestros padres príncipes y reyes porque todos hemos pecado contra ti pero tu Señor y Dios nuestro eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz no hemos obedecido las leyes que tu Señor y Dios nuestro nos propusiste por medio de tu siervo los profetas entonces vamos a llegar hasta ahí al versículo 10 y vamos a continuar después nos damos cuenta entonces que Daniel comienza a hacer esta oración y es una oración informada es decir no es una oración solamente emocional no es una oración antojadiza es una oración con conocimiento de causa y con propósito también y es así como nosotros tenemos que orar si usted quiere aprender a orar y ver respuestas de Dios en su oración su oración tiene que ser una oración informada ¿de qué? de la palabra si entender el contexto de tiempo Dios nos manda a nosotros a ser entendidos en las situaciones que están ocurriendo a nivel social económico político y adicional a eso espiritualmente hablando tenemos que saber leer tener una lectura de lo que está pasando allá afuera tenemos que también aprender a responder a las cosas que hay y cuando vienen estos juicios de Dios sobre la tierra la palabra de Dios dice cuando los juicios de Dios vienen sobre la tierra sus moradores aprenden justicia saben estos momentos es muy interesante ver cómo la gente empieza a valorar cosas que antes no valoraban cómo comenzamos a pensar en lo verdaderamente esencial inclusive a cuestionarnos muchas cosas a ver nuestra vida que a veces tal vez pende como de un hilo y no nos damos cuenta que en realidad siempre ha sido así nuestra vida depende de Dios y nuestra vida es simplemente un hilo un momento fugaz en la tierra el cual tenemos que saber atravesar sabiamente la palabra de Dios dice no amen el mundo y lo que hay en él y eso no quiere decir que usted se va a volver en un monje un bicho extraño que va a vivir aislado de la sociedad una persona totalmente apática que no entiende nada no quiere decir que usted va a ser una persona que se va a capacitar que va a buscar en Dios que va a tener una relación con la sociedad inteligente que no va a permitir que la sociedad influya en usted de una manera equivocada y va a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer va a responder a las demandas de Dios va a predicar el evangelio y va a cumplir con su propósito Daniel entonces comienza a hacer una oración decíamos informada y una oración con propósito Daniel comienza primero a reconocer los atributos de Dios él habla de este Dios que es misericordioso amén sabe la Biblia dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados si Dios lo hiciera yo creo que no habría nadie Dios es misericordioso Dios es bueno y cuando pasan cosas que a veces no comprendemos y no nos gustan en vez de de tomarlo de una manera inmadura enojarnos ponernos negativos lo que tenemos que hacer más bien es que se despierte en nuestro corazón una pregunta y esa sea Dios que es lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esto cuál es tu voluntad para mí en medio de este asunto tenemos esta mala costumbre como seres humanos de cuestionar a Dios y es algo que es aparte de incorrecto absurdo porque quién podrá contender con Dios en sabiduría quién puede decirle a Dios cómo hacer las cosas ninguno de nosotros estamos en la posición de hacerlo pero eso es muy importante que cuando pasa algo que no nos agrada que nos enojamos que no nos gusta primero como hijos de Dios inteligentemente nos acerquemos a Él en una oración en una reflexión para decirle a Dios qué es lo que tú quieres que yo aprenda por qué causa esto está pasando Dios por qué esto Señor está tocando mi familia por qué razón esto se está dando Dios enséñame Daniel comienza a orar y no solamente él entiende por qué Israel está donde está sino que Daniel tal vez ni tuvo parte en los pecados de Israel no estoy diciendo que Daniel no tuviese pecado como todos tenemos pecado pero Daniel no fue parte de lo que hizo Acab de lo que hizo Jezabel de lo que hicieron otros reyes que fue verdaderamente grave reyes que caminaron en una idolatría abierta hacia el Señor en una poligamia podríamos llamarle espiritual politeístas tenían varios dioses Daniel tal vez no caminó en esto sin embargo él se identifica con los pecados del pueblo los confiesa y ahí es donde usted y yo tenemos una parte activa en todo lo que estamos viendo acontecer a nuestro alrededor usted y yo podríamos decir es que yo no fui el que me comí la sopa de murciélago bueno no hay problema vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón por si fue la sopa de murciélago u otra cosa vamos a pedirle al Señor perdón por los pecados de otras naciones vamos a pedirle al Señor por los pecados de nuestras familias por los pecados de la iglesia y por los propios también Daniel se identifica con el pecado él no dice mira es que ese rey tan desobediente Dios que tirada no en ningún momento él se identifica él dice Señor nuestra es la vergüenza nuestro es el pecado perdona Dios perdona desde los cielos lo que ha acontecido lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy decirle al Señor un perdón identificado con la situación un perdón que relacional de lo que está aconteciendo allá afuera Señor perdona el pecado de tu iglesia perdona el pecado de tus líderes perdona el pecado de Costa Rica perdona Señor los pecados de los líderes perdona Señor y permite que el evangelio llegue a todas estas personas que lo están necesitando nuestro rol como iglesia sabes hablar la verdad Daniel como profeta de Dios en ese momento y como los profetas antes de Daniel Jeremías y los demás cuando Israel estaba en esos momentos de peor idolatría y pecado Dios levantó estas personas levantó un Jeremías levantó un Isaías levantó un Elías para que fueran y les dijeran ey lo que están haciendo está mal Dios es un Dios celoso él no comparte su gloria con nadie Dios les está llamando y así mismo Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí y está llamando a la gente a que vuelvan su rostro a él y cuando la gente no vuelve su rostro a Dios entonces Dios tiene sus maneras de tratar con ellos para que entonces si vuelvan su mirada y Israel estaba en ese momento experimentando esto en una situación bien difícil y compleja en medio de una nación que no era la de ellos como esclavos viendo a Dios en ese momento un juicio de Dios sobre la nación de 70 años de un cautiverio de una esclavitud pero eso estaba por acabar faltaba un año y es que Dios tiene misericordia sabe ningún juicio de Dios es para siempre el que va a ser juzgado para siempre va a ser el diablo y los que se vayan con él al infierno pero en el pueblo de Dios y aquí en esta tierra ningún juicio de Dios es para siempre Dios tiene misericordia y él busca que nosotros respondamos a él si nos arrepentimos realmente Dios nos perdona y transforma las cosas continuamos entonces con la lectura vamos a leer continuamos con el mensaje del 11 al 14 dice de la siguiente manera todo Israel aquí continúa Daniel con la oración dice todo Israel ha transgredido tu ley se apartó de ti para no obedecerte por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés tu siervo porque contra ti hemos pecado y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron y trajeron tan grande mal sobre nosotros nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés no hemos implorado tu favor Señor y Dios nuestro no nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad vea que interesante lo que acontece aquí Daniel entiende que hay una conexión directa entre el pecado y el sufrimiento él dice Dios no nos hemos apartado me llama mucho la atención y dice no nos hemos apartado Señor del pecado Israel sabía las consecuencias de su pecado Dios se los había anticipado desde el tiempo de Moisés y de la misma manera hoy sabe Dios en su amor y misericordia muchas veces nos ha hablado y nos ha anticipado cosas y nos ha dicho hey deje de hacer eso no se exponga a esto cuide su familia invierta en el reino de Dios busque a Dios levántese temprano preséntese delante de él de muchas maneras Dios nos hable nos persuade para que nosotros no seamos parte de lo que está envolviendo a la sociedad para que el pecado no gane ventaja en nosotros nosotros como hijos de Dios así como Israel tenía una batalla contra el pecado en aquellos días nosotros tenemos una batalla contra el pecado también el pecado y nuestra humanidad tenemos que aprender a través del poder de Dios a vencer en estas cosas y yo no sé usted pero no conozco un solo santo del Señor una persona que verdaderamente camine como el Señor que no venza el pecado con esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo esto no funciona usted no va a vencer el pecado simplemente por ir un domingo a la iglesia y después salir por allá esto amerita observación amerita que usted se acerque al Señor que usted aprenda a Dios que Dios lo entrene para que usted pueda vencer al pecado pueda vencer al enemigo a Satanás verdad las fuerzas demoníacas que se levantan en contra de la iglesia y podamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer esto amerita que nosotros entendamos que tenemos un enemigo allá afuera que tenemos un Dios más poderoso que el mismo pero que para poder vencerle no depende de que tan fuerte sea usted que tan inteligente sea sino de que usted aprenda a recibir el poder del Espíritu Santo la inteligencia que él da para poder avanzar y hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer para que nuestras familias sean guardadas en el Señor para que Satanás no gane ventaja en nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones sino que vamos adelante con lo que Dios quiere que hagamos el problema de Israel sabe que fue que cuando Israel escuchaba las amenazas de Dios las racionalizaron y no se dieron cuenta que Dios si cumple su palabra tanto lo que él dice bueno como lo que tal vez no es tan bueno se acostumbraron simplemente de pronto pensaron que Dios no iba a hacer nada y Dios respondió los tomó por sorpresa con una situación más grande que ellos mismos y es ahí donde ellos entonces si comenzaron a pensar comenzaron a reflexionar comenzaron a buscar en el Señor y sabe que aconteció aquí algo verdaderamente que ninguno de nosotros quiere ver y es que Dios se volvió enemigo de Israel sabía usted que Dios puede volverse enemigo de la iglesia que Dios puede volverse el enemigo de una persona como así si Dios puede volverse el enemigo de alguien cuando esa persona no responde a lo que Dios dice y que acontece simplemente pues como que no va muy bien y esto lo podemos ver muy claro en el mismo Jeremías tiempo antes de que Dios hablara del cautiverio y estaban Israel en lo más y mejor de su pecado Dios mandó un mensaje en Jeremías capítulo 21 del 1 en 7 lo leo para ustedes dice así la palabra del Señor vino a Jeremías cuando el rey Sedequías le envió un mensaje por medio de Pásco hijo de Malquías y del sacerdote Sofonías hijo de Maseías el rey mandó a decirle Jeremías consulta al Señor acerca de nosotros porque Nabucodonosor el rey de Babilonia nos ha declarado la guerra tal vez el Señor nos trate de acuerdo con todas sus maravillas y haga que Nabucodonosor se aleje de nosotros Jeremías le respondió díganle a Sedequías que el Señor y Dios de Israel ha dicho ustedes se han levantado en armas contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que están fuera de la muralla y los tienen sitiados pero yo voy a hacer que esas mismas armas de guerra se vuelvan contra ustedes voy a amontonarlas en medio de esta ciudad y levantaré mi mano contra ustedes los combatiré con brazo fuerte y con gran enojo y furor heriré a los habitantes de esta ciudad y hombres y bestias por igual morirán por causa de una gran peste después de eso pondré en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia al rey Sedequías de Judá a sus criados al pueblo y a los que sobrevivan a la peste la espada y el hambre que habrá en la ciudad los pondré en manos de los enemigos que buscan matarlos y ellos los matarán a filo de espada no los perdonarán no les tendrán lástima ni compasión palabra del Señor Jeremías 21 del 1 al 7 Sabe que nos muestra esto aquí Israel en lo mejor de su pecado comienza a acercarse a esta amenaza llamada Babilonia y Dios mismo hace que venga una peste sobre Israel y que Babilonia los venza por el gran pecado que había en Israel Sabe hay gente que le tiene miedo a una crisis financiera gente que le tiene miedo al diablo yo le quiero decir a usted algo la Biblia dice no hay peor cosa que caer en manos de un Dios vivo porque de ahí quien lo va a librar a uno lo mejor que nosotros podemos hacer si es que tenemos un poco el raciocinio es volvernos al Señor en arrepentimiento y pedirle al Señor que verdaderamente escudriñe nuestro corazón y nos ayude en medio de tiempos como los que estamos viviendo para hacer lo que Él quiere y también que Él tenga misericordia de la nación que tenga misericordia del mundo y que podamos cumplir con la asignación que Dios nos ha mandado porque el Señor va a ejecutar sus juicios Él lo va a hacer pero también Él ha dicho que sobre los que lo aman sobre su pueblo Él tendrá misericordia y aquí justamente en esta lectura de Daniel nos vamos a dar cuenta como Dios iba a hacer un gran movimiento a favor de la nación de Israel de aquellos que lo amaban Dios iba a traer una restauración vemos entonces ahora del versículo 15 al 19 lo siguiente ya estamos llegando casi que al final dice ahora pues Señor y Dios nuestro con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes hemos pecado hemos actuado con impiedad pero actúa Señor conforme a tu justicia y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén aparta los de tu ciudad y de tu santo monte por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos Dios nuestro oye la oración de este siervo tuyo oye sus ruegos Señor y por tu amor al resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario inclina Dios mío tu oído y escúchanos abre tus ojos y mira nuestra desolación a la ciudad sobre la que se invoca tu nombre a ti elevamos nuestros ruegos no porque confiemos en nuestra justicia sino porque confiamos en tu gran misericordia Señor Señor óyenos y perdónanos préstamos atención Señor y actúa por amor a ti mismo Dios mío no tardes que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo que nos muestra esto aquí sabe si Daniel viene pide misericordia y él sabe que la restauración después de un juicio es posible pero requiere que tomemos cartas en el asunto es decir Dios no responde la oración por responderla Dios responde la oración cuando verdaderamente aquí adentro hay un cambio se lo digo de esta manera puede haber dos personas una ora las mismas y ambas repitiendo las mismas palabras pero una lo hace de corazón y otra lo hace de labios para afuera ¿cuál cree usted que Dios le va a responder? son las mismas palabras la diferencia la diferencia es el arrepentimiento y eso solamente se produce al interno de nuestro corazón y aún Dios nos ayuda a lograrlo entonces Dios puede traer un cambio en nuestra vida y en nuestra situación si Dios lo puede hacer pero lo que requiere este asunto es que nosotros de corazón verdaderamente como gente madura nos acerquemos a Dios para que Él entonces nos transforme con el poder de su Espíritu y de su Palabra y podamos caminar hacia el Señor Daniel dice algo muy particular aquí y es que Él le dice a Dios recuerda Señor Él le dice que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te hiciste el renombre que hoy tienes a mí me impresiona eso porque Daniel Él se está recordando que Dios es el que liberta y trae este acontecimiento que es crucial y determinante en la vida de Israel crucial porque fue el momento en el cual cuando Israel estuvo en Egipto ya en su primer exilio ¿verdad? estando allá Dios intervino y fue crucial porque lo sacó los liberó es decir comenzó Dios con Israel algo pero también es determinante porque ocurrió algo allí y es que Dios los empezó a definir como pueblo y como nación en aquel entonces eran simples esclavos pero cuando los saca los lleva al desierto Dios comienza a concertar un pacto con Israel y a mostrarles quién era Él y cómo Él quería que ellos vivieran y lo mismo hace Dios contigo y conmigo Dios sí Dios te saca del mundo Dios te trae a Él y Dios quiere que ese cambio sea de la misma manera que con Israel crucial y determinante que Él te liberte de los pecados de las situaciones de las amenazas de todo lo que estás viviendo hoy de lo que Él le place liberarte y determinante también porque Él quiere que usted conozca su identidad en Dios ¿para qué lo puso Dios usted en esta tierra? Dios no nos puso aquí hermanos para que simplemente nazcamos crezcamos nos reproduzcamos y muramos y de paso lo que queremos ¿verdad? que nos vaya bien Dios no te puso aquí para que simplemente capitalices y que conquistes este mundo Dios no te puso aquí para eso Dios te puso para cumplir su propósito y dentro de ese propósito sí Dios bendice Dios te acompaña pero eso es lo que usted tiene que estar atento al plan de Dios no a los accesorios que Él pone a tu alrededor ¿amén? eso es lo que Dios quiere de ti y de mí Daniel recuerda eso ese momento clave de Israel que Dios lo sacó de Egipto y Él le dice Dios recuerda eso ocupamos que hagas lo mismo y ocupamos hoy que como iglesia Dios haga lo mismo que Dios liberte a nuestras familias que Dios nos lleve a lo que Él quiere y entonces aquí leemos ya el último segmento de la palabra donde viene ocurre algo bien interesante y es que Daniel está en esta oración Daniel está orando Daniel tiene su corazón de para en para delante de Dios en oración y entonces dice que recibe una visita una visita de un ángel y ocurre lo siguiente dice todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte y orando sin cesar cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel el hombre que había visto en la visión volaba hacia mí apresuradamente habló conmigo y me explicó Daniel si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento dígale Señor dame sabiduría y entendimiento la orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar vean que remarcable esto en cuanto tú comenzaste a orar y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho así que entiende la orden y la visión se ha concedido a tu pueblo y a la ciudad santa un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el príncipe Mesías transcurrirán siete semanas y 72 semanas más y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla serán tiempos angustiosos después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario el fin vendrá como una inundación y habrá hasta que y habrá destrucción hasta que la guerra termine durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga bien nos habla aquí un segmento bien famoso de la palabra de Dios el segmento de las 70 semanas verdad de Daniel y no vamos a entrar en una perspectiva escatológica de lo que esto significa lo vamos a dejar para una entrega subsecuente pero si vamos a tener un vistazo a 10.000 pies de alturas de lo que esto hace cuando aparece el ángel Gabriel le muestra a Daniel pues que habrá un periodo de 70 por 7 es decir 70 semanas verdad y que va a haber 6 acciones en medio de esto una de ellas va a ser que va a acabar la transgresión el fin del pecado la expiación de los impíos Dios va a traer su justicia eterna Él va a sellar la visión de la profecía y va a ungir al santo de los santos vemos aquí cómo se marca pues básicamente el tiempo en el cual el Mesías viene y después pues va a haber una restauración de la humanidad verdad y esto lo que nos emplaza a nosotros es justamente en el cumplimiento de cuando Cristo vino y el tiempo que estamos ahora de este lado de la cruz de lo que Dios va a hacer la iglesia está ante un acontecimiento inminente e importante que es el arrebatamiento ese acontecimiento en el cual en un abrir y cerrar de ojos usted y yo ya no vamos a estar aquí y Dios va a empezar a ejecutar cosas en la tierra y tenemos que estar preparados para eso Dios le estaba mostrando a Daniel aquí un vistazo rápido como eso se iba a dar sin embargo el enfoque de este mensaje que estamos viendo hoy tiene que ver con algo en particular y es con el arrepentimiento ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? aquí ya vamos a pasar a la parte práctica aplicativa de este mensaje y quisiera mostrarles quisiera comentarles algo que leí hace unos días que me llamó muchísimo la atención y me llamó la atención por dos razones por lo destacable del asunto y el otro porque la palabra de Dios dice en Daniel que en los posteriores días la ciencia aumentará y usted sabe que muchas veces la gente ha dicho que hay pues una guerra constante entre la ciencia y la palabra y no existe una guerra entre la ciencia y la palabra conforme la ciencia aprende y crece descubre que la palabra de Dios es verdad no es que la ciencia valida la Biblia la ciencia descubre la Biblia y hay algo que de este artículo que salió en la BBC hace un tiempo muy reciente muy reciente bueno está en inglés pero lo puse aquí en español dice memories pass between generations y lo que están hablando es que las memorias escuché esto las memorias y los traumas el enfoque que ellos le están dando aquí son los traumas se heredan lo cual tiene una explicación muy clara de por qué ciertas naciones se comportan como se comportan y también como en ciertas familias hay aspectos repetitivos ¿sabe usted que la palabra de Dios habla que él visita la iniquidad de los hijos sobre los padres? y este estudio lo hicieron entre un grupo de varios científicos y después les voy a pasar el enlace a los que les interesen pero ellos desarrollan como primero lo comenzaron a hacer con ratones se dan cuenta como de una generación a otra ellos comenzaron a ponerle ciertas pruebas con respecto a olores y experiencias y se dieron cuenta que las generaciones subsiguientes de estos mamíferos respondían como si hubiesen conocido si hubiesen expuesto ese acontecimiento en el pasado y tiene que ver con un cambio que se da a nivel del ADN de los animales y se dan cuenta y con esto pudieron comprobar que en las personas también hay cosas que se heredan es decir situaciones a nivel emotivo a nivel bioquímico que pueden heredarse de una generación a otra y reproducir patrones buenos y a veces otros no tan buenos y ahí es donde usted se da cuenta como a veces ay mira es que el papá era un alcohólico o era un borracho o era una persona un mujeriego y el hijo y el nieto X, Y, Z Israel había conocido eso había visto esa maldición tocar diferentes familias de manera generacional y aquí Daniel entiende esto también y él comienza a orar y usted y yo hoy a través de la sangre de Cristo también tenemos que levantar manos santas al Señor y pedirle que él cubra con su sangre rompa esas maldiciones esos patrones repetitivos generacionales que ha habido de una generación a otra y también ser conscientes nosotros saben de cómo nuestro comportamiento hoy sus acciones la manera en la cual usted responde reacciona está influyendo no solo en usted sino también en su descendencia las cosas que usted no resuelve hoy sus hijos las van a heredar y si no sus nietos pero las cosas que usted vence hoy en Cristo en oración y las logra llevar delante de él también usted puede sobre sus hijos ejercer una influencia diferente podemos a través de la palabra de Dios de la sabiduría de Dios del poder del Espíritu Santo hacer un cambio y cómo lo hacemos lo hacemos retomando lo que hemos aprendido hoy en este mensaje que dicho sea de paso el título del mismo es las características algunas características tres vamos a ver hoy del verdadero arrepentimiento ¿sabe cuál es la primera? escuchar ¿escuchar qué? escuchar la voz de Dios ¿cómo escucho la voz de Dios? a través de la palabra y del Espíritu Santo ¿cómo la escuchó Daniel? dice que él estaba leyendo el libro del profeta Jeremías en oración y entonces apareció un ángel y le explicó no necesitamos que aparezca un ángel hoy en día tenemos al Espíritu de Dios y si Dios quiere que aparezca un ángel y le dé un mensaje también lo puede hacer pero primordialmente primariamente Dios nos habla a través de su palabra y del Espíritu Santo es así como Dios se revela el verdadero arrepentimiento comienza cuando usted escucha la voz de Dios entonces como hijos de Dios tenemos que aprender que hay una relación directa entre su palabra y la oración sabe para el tiempo que Daniel estaba leyendo la Biblia Jeremías ya había muerto pero la voz de Dios seguía retumbando a través de ese papiro de ese rollo que él tenía la voz de Dios seguía hablando y Daniel cuando se sumerge en ese texto Dios comienza a revelarle a él lo que iba a acontecer la Biblia nos hace entender la voluntad de Dios y nosotros hoy en día sabe Hebreos nos dice lo siguiente Hebreos capítulo 1 Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero heredero de todo y mediante el cual hizo el universo él es el resplandor de la gloria de Dios entonces él es el verdadero intercesor el verdadero intermediario no hay nadie que tenga las calidades que Cristo tiene para interceder por nosotros es él a quien nosotros tenemos que buscar es su voz la que tenemos que oír a través de la palabra ahí es donde comienza el verdadero arrepentimiento usted podrá preguntarse ¿qué es arrepentirse? Gustavo ¿qué es esto? arrepentimiento lo hemos puesto de una manera muy sencilla y es un cambio un giro de 180 grados es decir si usted iba para acá hacemos un giro hacia acá en acciones que no son conducentes pecados aspectos de nuestra vida que no edifican un giro total radical ¿amén? ¿cómo lo hago? cuando escucho la voz de Dios cuando me expongo a él número dos que ocupa un hijo de Dios tener después de escuchar tenemos que entender ¿entender qué? entender lo que Dios quiere decirnos y con respecto a la palabra de Dios entender los pactos de Dios ¿sabe? la oración la oración no tiene poder en sí misma lo que le da poder a la oración es el pacto que Dios tiene con nosotros a través de la sangre de Cristo es decir yo no puedo orar antojadizamente cualquier cosa que se me venga a la cabeza yo tengo que estar en acuerdo en una alineación con lo que es la voluntad de Dios Lucas capítulo 2 versículo 20 nos habla de ese pacto que usted y yo en el cual usted y yo tenemos que estar y si usted no está en ese pacto yo le invito que en esta hora haga la decisión más importante vamos a leer Lucas capítulo 22 versículo 20 dice después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo este es Jesús esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes es una relación vemos aquí entonces lo que Dios está hablando él le dice esta copa es el nuevo pacto hablábamos de un pacto hace unos segundos nuestra oración tiene que ir en acuerdo con ese pacto que Dios ha hecho con nosotros debe haber entonces tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice entender el pacto de Dios en el cual nosotros estamos hoy de su sangre es una relación orgánica genuina no religiosa interna con Dios que nos permite entonces entender lo que Dios está diciendo sabe no hay cosa más triste que no entender algo y el pueblo de Dios son tiempos en los cuales tiene que entender lo que Dios está diciendo a través de su palabra para que podamos responder de la manera correcta tenemos que oír como Daniel la escuchó entendió el tiempo que faltaba un año para esa liberación y también entonces la tercera característica de un verdadero arrepentimiento cuál sería cuál es la tercera característica es responder a lo que Dios nos está diciendo entonces cuáles son las tres características de un verdadero ayuno escuchamos la palabra de Dios la entendemos y respondemos y sabe aquí quiero decirle algo con respecto a responder el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento no tenemos que verlo como un evento aislado en nuestra vida sino como un proceso de que estamos hablando cuando nosotros venimos al Señor Dios no nos quita el pecado así cierto Él nos perdona del pecado cierto a nivel expiatorio la sangre de Cristo se vuelve nuestra justicia pero al interno en nosotros comienza a haber un cambio y ese cambio lo produce este arrepentimiento en el cual nuestra manera de pensar nuestra manera de ser de hablar de concebir el mundo nuestras prioridades comienzan a cambiar Dios empieza a trabajar en nosotros Dios empieza a transformarnos y tenemos que responder si Dios nos ha mostrado cosas de nuestra vida que no están bien cosas que tienen que cambiarse cosas que dentro de la sabiduría de Dios Él sabe que usted y yo tenemos que cambiar pues entonces es el momento para que verdaderamente nosotros nos dispongamos busquemos al Señor y entonces se dé lo que se tiene que dar en nuestra vida vea hay algo aquí muy interesante que a mí me llama la atención y es que a pesar de que era tanto tiempo el que había pasado a pesar de que eran pues ya iban a ser los 70 años Daniel decide orar ¿quién podría pensar en algún momento que bajo ese imperio tan poderoso babilónico y después el imperio medopersa que estaba comenzando apenas y era todavía más fuerte en ese momento que Israel tuviese alguna posibilidad de ser redimido nadie lo hubiera pensado pero es que para Dios no hay absolutamente nada difícil si usted y yo verdaderamente nos acercamos a Dios entonces él tiene el poder para transformar nuestra vida y acercarnos a él y con esto quiero decirle algo sabe yo no sé cuál es su Egipto yo no sé cuál es hoy su exilio cuál es hoy su Babilonia pero no se acostumbre al pecado no desista de pelear contra el pecado porque si usted busca en Dios la dirección de él el apoyo Dios le puede ayudar Dios le ayuda y yo soy testigo de eso y muchas personas que conozco somos testigos de cómo Dios liberta a su pueblo en estos días el Señor ha traído mucha gente a la casa para que oremos por ellos por situaciones de pecados generacionales maldiciones y Dios ha hecho cosas maravillosas en muchas personas y Dios sigue haciendo cosas es el tiempo en el cual sabe como nunca busquemos al Señor nos acerquemos a él dice la palabra que va a haber días en los cuales habrá hambre y sed de la palabra hambre de la palabra de Dios y que la gente correrá de un lugar a otro buscándola y hoy por hoy nosotros podemos ver cómo hay mucha hambre gente que está buscando del Señor y tenemos que ser usted y yo que somos luz y sal tenemos que llevar esa palabra a las personas y tal vez usted que me está escuchando tal vez es alguien que está de visita hoy en este culto virtual tal vez usted identifica que en su vida hay situaciones de cautiverio espiritual situaciones de agobio de opresión como estuvo Israel y usted sabe bien identificar que tal vez no hubo una respuesta de su parte cuando Dios le estuvo hablando yo le tengo una buena noticia Dios es misericordioso Dios es un Dios de amor y si usted y yo nos volvemos a él en oración en ayuno en arrepentimiento él también tiene el poder para perdonarnos para sanarnos para limpiarnos de nuestra maldad y entonces llevarnos a lo que él quiere para nuestras vidas vean estos días que hay coronavirus y que hay tantas cosas aconteciendo es un tiempo oportuno para que aprendamos de la justicia del Señor como decía antes que dice la palabra cuando hay juicios de Dios sobre la tierra sus moradores aprenden justicia y es muy interesante hace unos días comentaba en la iglesia hace creo que ocho días como de las búsquedas más recientes en los motores de búsqueda más famosos hoy en día hay tres palabras que están apareciendo mucho una es biblia tiempos finales y pecado eso quiere decir que hay gente que ahí tal vez en lo secreto y que en otro tiempo leyeron la espalda de Dios están buscando ahora de la manera que tal vez se les ocurre y a como puedan están buscando de Dios va a haber el tiempo en el cual toda rodilla va a doblarse y toda lengua va a confesar que Dios es Dios y que he dicho que usted está aquí escuchando esto para que podamos nosotros estar en un acuerdo con Dios entender todo lo que está pasando hoy en día sabe no interprete lo que está pasando hoy como un Dios malo en contra suya no sabe cómo tenemos que ver esto como un anticipo que Dios nos está dando porque nos ama de que pronto muy pronto viene por su iglesia y que nosotros tenemos que estar preparados para ello amén bien este es el mensaje que teníamos en este día sobre Daniel capítulo 9 quisiera vamos a orar para que podamos abordar pues todo lo que tal vez haya emergido en su corazón a partir de esta palabra la escritura dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y cuando ese texto a lo que se refiere no es la fe de echarle ganas esa fe de la cual habla y es la fe para salvación entonces probablemente al escuchar esto alguna persona que está aquí identifique que tiene que ponerse cuentas con Dios y vamos a orar en esa línea y vamos a pedirle al Señor que nos guíe como pueblo suyo para poder hacer lo que Él quiere que hagamos en estos tiempos tan complejos tan convulsos que se está viviendo allá afuera y como nación todo el mundo está siendo impactado por esto y que Dios nos ayude Amén Padre te damos gracias Señor una vez más por esta mañana queremos agradecerte Señor por el privilegio de estar aquí reunidos a través de esta audiencia virtual en este culto Señor te agradecemos porque tú verdaderamente Señor has sido bueno has sido fiel y así como a los discípulos en aquellos días les anticipaste cosas que iban a acontecer y acontecieron y nos anticipaste a nosotros también Señor ya se están dando y hoy queremos Dios que nos ayudes que derrames tu espíritu en nosotros Señor y oramos por esas personas que están aquí tal vez de visita Dios escuchando este mensaje con temor con miedo Dios para que tú en este momento los fortalezcas y traer a memoria lo que dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio Señor y que estas cosas que están aconteciendo a tu pueblo no deben desanimarle y no deben Señor atemorizarle sino más bien deben darle valor coraje esfuerzo entendimiento de que tú Dios estás con nosotros y que tu palabra Señor se ha cumplido se cumple y se cumplirá por eso Señor en este momento oramos para que todo aquel que tal vez ha identificado en esta hora que sus prioridades deben cambiar que su vida necesita un giro que tal vez no ha respondido a tiempo a lo que tú has pedido Señor en esta hora lo pueda hacer y que en estos días Señor tu palabra siga trabajando produciendo Señor a lo interno un cambio Señor un querer como un hacer por tu perfecta voluntad para que entonces Señor y solamente entonces se dé lo que tú quieres con tu pueblo lleguemos Señor a crecer hasta la estatura de ese varón perfecto Padre prepara tu iglesia para lo que tú has hablado prepáranos Señor para responder Dios ten misericordia de toda la gente que hoy por hoy tal vez está siendo afectada por este virus no solamente a nivel de salud sino también a nivel social económico Dios cumple tu propósito a través de esto y ten misericordia de tu iglesia Señor ayúdanos para poder ser de testimonio ser luz y sal en medio de esta generación Señor la cual le ha tocado ver cosas interesantes de tu parte Señor pero que sabemos que todo obra para bien en tus hijos y en aquellos que te aman Señor los que han sido llamados conforme a tu propósito para ser tu perfecta voluntad Señor gracias Señor te damos Música 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 Gracias por ver el video.